La lechuga es un alimento alcalinizante, refrescante, remineralizante. La lechuga es una de esas verduras que habría que comer casi a diario. Aporta abundantes vitaminas y pequeñas dosis de minerales que enriquecen la dieta sin aportar apenas calorías. En las ensaladas, en la reina y combina casi con todo. El aporto es el plato más ligero y sencillo del recetario, la ensalada. Tanto es así que cuando nos referimos a una ensalada, en realidad, una mezcla de vegetales, el único ingrediente que se suele dar como seguro es la lechuga. Otra cosa es qué tipo de lechuga será o qué ingredientes la acompañan. En cualquier caso se trata de uno de los vegetalemas utilizados en la dieta cotidiana. La lechuga, la tucasativa, pertenece a la familia de las asteráceas y se cultiva desde hace más de dos mil años. Por lo visto los romanos e incluso los griegos apreciaban ya sus virtudes y su sabor. Los árabes en el siglo VI contaban con tratados que explicaban cómo plantar lechugas. E Isabel de Jarmesio, casada con Felipe V, las usaba rellenas como guarnición en sus banquetes. Parece que se cultiva por primera vez en la India, pero este es un tema controvertido. En cualquier caso hoy se cultiva en la mayoría de países de clima temprano. Pero resisten mejor las altas temperaturas que las bajas. ¿Qué tipo de lechugas hay? Al igual que ocurre en la cebolla, otra habitual de las ensaladas, existe una amplia variedad disponible en el supermercado. Algunos de los tipos de lechuga más comunes son Romana, la lechuga de toda la vida, muy económica, pero también de las más nutritivas. Es fácilmente reconocible por sus hojas alargadas y su gran nervio central. Escarola, por su sabor amargo y su textura gruesa, esta lechuga rizada es ideal para aportar cuerpo a una ensalada. Hoja de roble, sus características hojas de color marrón reviso son las hojas incluyentes. Es ideal para combinarla con otros tipos de lechuga. Y se ver, aunque esta variedad redonda es también muy frecuente, se trata de una de las lechugas menos nutritivas. Propiedades de la lechuga Una de las propiedades más destacables de la lechuga es que se trata de una de las duras con mayor contenido en agua, un 94%. Sin embargo, está bien provista de minerales, especialmente de potasio, 264 miligramos por 100 gramos. De calcio, 35 miligramos. De fósforo, 26 miligramos. Y de magnesio, 16 miligramos. Así como oligoelementos, cobre, manganeso, níquel, zinc, etc. También es rica en vitaminas, A, 930 miligramos, en forma de carotenoides. El grupo B, su contenido en ácido fólico es de 21 miligramos. C, 8 miligramos. Y E, 0.6 miligramos. Otra sustancia de interés es la lactucarine, que actúa como calmante sobre el sistema nervioso, la cual confiere a la lechuga propiedades relajantes y favorecedoras del sueño. Además, tiene poder saciante. ¿Cuáles son los beneficios de la lechuga? De la lechuga se ha dicho que tranquiliza, que va bien para la vista, el insomnio y la retención de líquidos. E incluso, que influye en la líbido. El mismo Leonardo da Vinci hablaba sobre ella y de su conveniencia para la salud. No todos los efectos que se le atribuyen están probados, pero posee sin duda un valor nutritivo rotable y contiene sustancias de tipo alcalavide que le confiere un cierto efecto sedante. Toma nota de sus principales beneficios para la salud. La lechuga es un alimento alcalinizante, refrescante, remineralizante. Tiene cualidades hipnóticas que ayudan a conciliar el sueño y también analgésicas frente al dolor. Presenta propiedades calmantes sobre la excitación nerviosa. Posee una acción aperitiva estimulando las glándulas digestivas, así como una suave actividad alcalavide o su contenido en fibra. Le dio a que drena el hígado en la acción depurativa general del organismo. También posee propiedades hipoglucementes, reduce el azúcar en sangre, lo que hace aconsejable su consumo por los diabéticos. Comerica de un beta caroteno contribuye a la prevención del cáncer, especialmente de colon y pulmón. La lechuga en la cocina. Actualmente encontramos lechuga todo el año, pero su momento óptimo empieza en primavera y en algunas variedades se alarga todo el verano. Aunque en nuestro país la tomamos básicamente cruda, también puede optimizarse para elaborar cremas y sopas. Incluso salteada o hervida resulta sabrosa. La ventaja de comerla cruda es que sin cocción conserva mejor sus propiedades nutricionales. La lechuga despliega sus virtudes en mil y más ensaladas. También puede emplearse como ingrediente de bocadillos, pitas, crepes o burritos. Además da mucho jugo para elaborar cremas vegetales, tortillas, rehogados, salteados y algunas variedades, como las pequeñas y acobulladas, pueden cocinarse enteras a la plancha, al vapor o braseadas. Sus hojas se pueden rellenar de arroz, carne o pescado, simplemente escaldando o friando las hojas enteras. ¿Cómo aprovechar bien los nutrientes de la lechuga? Aunque su aporte nutricional es considerable, no siempre llega íntegro a la mesa. Tener en cuenta los siguientes puntos es imprescindible si se desea aprovecharlo al máximo. Comprar lechugas en buen estado. Una lechuga con manchas, con hojas rotas, o que estén caras demasiado llenas, puede no tener la calidad adecuada. Elegirlas de temporada. Hay lechugas de todo el año, pero su temporada arranca en primavera. Las bolsitas de ensalada preparada son una buena opción, aunque no tienen el mismo valor que la lechuga fresca. Conservarla bien. La lechuga debe guardarse en un lugar húmedo y fresco, al abrigo de la luz y el aire. En la humedera se concede a dejarla en el cajón de los vegetales. No hay que juntarla con los amas o peras. Pues se altera antes. Tampoco debe congelarse. Evita los remojados prolongados, pues se pierden en el agua gran parte de sus minerales y vitaminas. Aprovecha las rojas más verdes. No cortarlas en exceso. Prepararla poco antes de comer. Aderezar el consumo de limón o vinagre. El ácido cítrico y el acético tienen un poder conservante que preserva las vitaminas. Cuando se consume la lechuga fresca hay que emplear aliños ligeros para la variedad de hojas tiernas como la lechuga francesa, muy suave. Ahí se ver es muy refrescante y crujiente y aliños más consistentes para la lechuga de hojas más carlosas y rizadas como los cohollos de tudela, la alor lloroso o la hoja de roble, la romana, la maravilla o la batavia, y complementarlas junto antes de servirlas en la mesa para que no pierdan su frescura. Compra y conservación. La lechuga está presente todo el año en los mercados, lo que permite tenerla fresca. Las lechugas de primavera y grano suelen ser más ricas en nutrientes que las de tono e invierno debido a un mayor influjo solar. Convierte escoger las de tonalidad más oscuras ya que son más nutritivas. Como la lechuga tiene un gran contenido en agua, suele ser muy perecedera, por lo que conviene comprarla justo antes de su consumo y en cantidades que no suponga tener que almacenarla por más de una semana, que es lo máximo que suele conservarse en el frigorífico. ¡Gracias!